Buenos días, soy Ángela Verdugo, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana y me tocó hoy hacer gran cipriana y presentarles a los compañeros que han venido hoy a presentar con nosotros la Federación Danza T. Están aquí con nosotros Che Vidorca, de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña, soy presidente, tenemos a Ana París, de PAV, Andalucía y a César Casares, de APDFM, de la Comunidad Valenciana. Obviamente no somos todos los que formamos la Federación, sino que somos un fragmento representativo del espíritu sumatorio, empático y sensible que rige esta unión. Todos los que formamos este ente sabemos que el último fin es intentar dignificar la práctica profesional de todas las personas que se dedican a la danza en cualquiera de sus vertientes. Danza T existe como anexo de trabajo entre algunos de nosotros desde 2009, pero hasta el año pasado, hasta 2020, no se constituye legalmente y por eso hemos empezado ahora la ronda de presentaciones de la Federación. Esta plataforma actualmente reúne a siete asociaciones a nivel estatal, entre las que están PAV por Andalucía, APDFM por Madrid, APDF por Cataluña, ADE por País Vasco, ABDA por Asturias, Movimiento en Red por Cantabria y APCV nosotras por la Comunidad Valenciana. Entre todas las asociaciones, actualmente representamos a unos 1.500 profesionales en todo el Estado. La finalidad de esta plataforma, como decía antes, es la misma de cada una de las asociaciones por separado, pero enmarcada en un ámbito de acción superior en el estatal. Trabajamos para promocionar, representar, defender y defender los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de los profesionales de la edad. Desde esta plataforma se han gestado, dinamizado y llevado a cabo proyectos de ámbito estatal y estudios como el Mapas de Transiciones Laborales de los Profesionales de la Danza, promovido por FIA, Federación Internacional de Artistas, aportando la información referente a España. El estudio de la interacción entre los profesionales de la danza y el pavimento, pavimentos escénicos y de ensayo, una profesionación sociológica y prevencionista, investigación promovida por FAE con la ayuda de INAEM y en el que colaboramos en el trabajo de campo. Y trabajamos en las obras también a nivel internacional en estudios que ayuden a radiografiar nuestras problemáticas y a encontrar y proponer soluciones que nos recogen a todos, como en el informe sobre el diálogo social en el sur de Europa, sobre la situación de los sindicatos de los profesionales de la danza en España. Continuamos trabajando en proyectos que facilitan la movilidad de nuestros profesionales, como es el caso del Circula, el tren de creación de la danza, que comenzó en 2015. Actualmente este proyecto está en reflexión y revisión para adecuarlo a la tesitura actual. Sin más, ahora voy a presentar a las compañeras. Empezaremos hablando de uno de los pilares de Danza T, como es el trabajo en red, el trabajo compartido y el aprendizaje colaborativo, que se materializa en proyectos como el Circula. Para hablar sobre la necesidad de crear redes y circuitos, tenemos hoy aquí a César Cazares, de APDC, presidente de la edición. Chevi Dorca. Perdón, Chevi Dorca, ya ha empezado mal. Presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña. Chevi es coreógrafo, bailarín y actor, que cumple sus estudios en el Instituto de Teatro de Barcelona, en el Departamento de Danza Contemporáneo. Como coreógrafo ha trabajado tanto a nivel nacional como internacional, ha coreografiado y co-dirigido varias óperas, ha sido secretario general de Sindicat, ha formado parte de la Junta de APDC en dos legislaturas y actualmente ha renovado el cargo de presidente. Os dejo con él para que nos explique un poco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estoy encantado de estar aquí, además en este marco de Danza Valencia. Creo que es fundamental que estructuras como estas colaboremos y nos apoyemos. Y, bueno, a mí me toca hablar de Circula, que es un proyecto que ya lleva unos tantos años en funcionamiento. Y me gusta hablar de él, sobre todo porque son unos proyectos que se pueden tocar sentir, no como otros proyectos que llevamos a cabo las asociaciones, como son, por ejemplo, las transacciones profesionales, o el Estatuto del Artista, que picamos mucha piedra, mucha piedra, pero que se visibiliza poco. Aunque cada vez nos vamos acercando más a los objetivos que tenemos ahí, que creemos que la profesión necesita para desarrollarse, sí que es cierto que cuesta más de visibilizar. Y el Circula, finalmente, es un proyecto estatal que tiene por objetivo el de fomentar la formación y la visibilidad de espectáculos en los que el movimiento y el cuerpo son en la ejecución central. Y facilitar la movilidad de nuestros profesionales asociados. Estamos en la comunidad de Cataluña, de Madrid, de Valencia, del País Vasco, Andalucía, Asturias, Cantabria, y lo que estamos creando son redes y complicidades entre las comunidades, más allá de un único intercambio de pieza escénica. Cada creador recibe un canché para desarrollar una acción y también una acción formativa. ¿A quién va dirigido el Circula? Va dirigido a todos aquellos creadores y coreógrafos que están asociados a nuestras entidades y con piezas escénicas escenadas o no, de cualquier estilo y formato, siempre que se pueda adaptar a la representación en sala. Los candidatos se pueden presentar de forma individual o colectiva y en el caso de presentar una pieza colectiva, el coreógrafo del proyecto tiene que ser socio de nuestra entidad. Y no pueden participar en el Circula 21 compañías que ya hayan presentado propuestas para este proyecto en las dos últimas ediciones. Solo se acepta un proyecto por creador. Esto señala un poco las bases del Circula. Básicamente, ¿qué nos falta en nuestro territorio? Facilitar la movilidad y encontrar fuentes para llevar tus proyectos más allá de tus territorios. Entonces, cuando diagnosticamos este problema, pensamos que crear un proyecto de estas características podría ayudar a empezar a crear estos puentes. Y sobre todo, nos ha ayudado mucho a cohesionar a Danzate. A veces estamos en un proceso de cambio, porque Danzate ha funcionado como una plataforma prácticamente en diez años y justamente ahora nos hemos constituido como una federación. Y a nivel de representatividad, pues vamos a tener mucho más peso, vamos a tener más capacidad de hablar con las administraciones. Y, bueno, yo creo que el Circula ha ayudado a cohesionarnos, a tener un proyecto, como os decía antes, que se puede tocar, se puede sentir, puedes ir a verlo. Y está muy bien. Y además, básicamente la fórmula funciona, que de todas las comunidades que formamos parte de este Circula, lo que hacemos son parejas y lo que hacemos es que una comunidad viaja, por ejemplo, a Cataluña viaja a Madrid y Madrid viaja a Cataluña. Y así hemos ido creando una fórmula que a lo largo de estos cinco años casi, casi todas las asociaciones hemos tenido vínculos unas con otras. Además de esta actuación, nosotros lo que hacemos es también de anfitriones. No es como ir a hacer un bolo a un teatro de otra comunidad, porque llegas normalmente a hacer un bolo, bueno, vas al teatro, haces tu actuación y vuelves, ¿no? En este caso lo que intentamos con las asociaciones es hacer un acompañamiento a las compañías que recibimos en nuestra comunidad, enseñarles el territorio, intentar hacer contactos y también intentar buscar fórmulas para que puedan proyectar su espectáculo, su proyecto a otras localidades. Como que también viene acompañado de un proceso de formación, además de la actuación, vas a tener que dar un taller, pues bueno, también es una forma de compartir tus herramientas, de vincularte con los bailarines o con quien hayas decidido desarrollar estos talleres. Entonces, bueno, es una forma bastante diferente de moverse por el territorio y una forma de sumar. Tenemos que ir sumando, tenemos que ir buscando maneras de viajar, porque sabemos que la granja necesita conquistar muchos territorios. Y en relación a Circula, con lo que también me toca hablar un poco también de redes, os voy a explicar un proyecto que se ha desarrollado en Cataluña, que es FEMDANSA, que voy a poner como ejemplo, porque está siendo un proyecto que está funcionando muy bien, que realmente ha manchado el territorio y que ha dado mucho trabajo a muchas compañías y ha llevado la danza a municipios pequeños, que también es otra de las asignaturas pendientes que tenemos la danza. Porque sí que es cierto que en las capitales del Estado más o menos se va programando danza, pero salir de estas ciudades más importantes es bastante complicado. Entonces, os explico. Mirad, actualmente, Cataluña tiene una escena diversa y rica en el ámbito de la danza, con la existencia de compañías, creadores, espacios, programadores que trabajan para hacer posible el enlace entre el proceso creativo de la danza y su público. Esta combinación de creación y público necesita de un trabajo intenso y aporte recursos necesarios para llevarlo a cabo con calidad y rigor. Y es por este motivo que en el marco del plan integral de la danza que el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña en consenso con el Mercado de las Flores, el Festival Sismógraf, la Asociación de Profesiones de la Danza de Cataluña y la Asociación de Compañías Profesionales de la Danza de Cataluña, en el 2016, se llevó a cabo un plan de acciones específicas para incentivar la presencia de la danza profesional catalana en nuestro territorio, crear empleo de calidad y fomentar una mayor difusión en la esfera pública de la danza y de las artes del movimiento. Y una de las acciones que se llevó a cabo en este plan nacional fue el proyecto del FEMDATS, con el objetivo de reforzar un circuito estable, municipal, en Cataluña, para producciones medianas de danza y ampliar la red de estructuras y espacios de exhibición en Cataluña. Una propuesta que plantea la creación de un pequeño circuito municipal integrado por entre 8 y 10 teatros de menos de 500 localidades para hacer una programación específica de danza de compañías catalanas y actividades formativas de creación de públicos. Tiene también bastante que ver con el circula. El FEMDATS ha implicado que cada año se implican entre 15 y 20 creadores de Cataluña que desarrollan alrededor de 30 propuestas artísticas de danza y artes del movimiento en los cuatro municipios que han formado parte de este plan piloto. Hay que tener en cuenta que las propuestas han ido dirigidas a públicos muy diversos para favorecer el acceso de la ciudadanía a las propuestas artísticas y acercar la danza a la vida cotidiana de los municipios. Para formar parte de este plan el municipio se ha comprometido además a una aportación económica esto es también importante. La Generalitat hace una aportación importante en este plan pero los municipios finalmente también acaban sumando para que finalmente se pueda hacer un plan donde haya más posibilidades de desarrollo. En cuanto a la programación se les pide que tienen que programar espectáculos de calle o para público familiar espectáculos de sala para público adulto acciones de sensibilización de públicos talleres de formación para escolares donde en otros ámbitos y en cuanto a la difusión y comunicación la imagen corporativa de la FEMDANSA tiene que aparecer ahí lógicamente y se busca implicar también a los medios de comunicación local para favorecer las políticas de precios favorecer el acceso a las personas con riesgo de exclusión implicar a la ciudadanía a partir de las acciones realizadas en la calle en total FEMDANSA va incorporando además nuevos municipios cada año consiguiendo de esta manera que se llegue en su totalidad a ocho municipios durante tres años son ocho municipios de toda Cataluña con unas características similares a la hora de reclamar un impulso y un acompañamiento a la hora de hacer más presente la danza en sus ciudades dentro y fuera de las programaciones estables la voluntad del proyecto es que los ocho municipios alcancen el compromiso de formar parte del circuito a lo largo de los tres años y posteriormente la danza se introduzca de forma natural en las programaciones culturales municipales sobre todo teniendo en cuenta la labor de formación de públicos que se llevará a cabo a lo largo de este periodo yo puedo verificar realmente que todas las programadoras que han sido programadoras todas que han formado parte del Fendanza ahora están encantadas yendo al Sismógraf están encantadas yendo a la Quintena de la Danza realmente han hecho un cambio en cómo entendían la danza porque además han visto también que iban la danza a sus municipios ha sido muy positivo porque ha aceptado un arte y una manera de entender la forma de expresión que es muy universal y que finalmente estáis muy para todos los públicos y están entusiasmadas con estos proyectos y realmente han crecido y ahora realmente el punto será de si son capaces de seguir programando la danza una vez de recibir la financiación por parte de la Generalitat que aquí está realmente el escollo porque los presupuestos son pequeños y volviendo un poco al Circula bueno hay que decir también que el Circula ha ido creciendo se ha ido modificando lo que por ejemplo está pasando en algunas comunidades autónomas es que no solamente programamos a la compañía que invitamos sino que también programamos a la compañía de nuestra propia comunidad autónoma entonces creamos programas dobles esto está muy bien hay que decir por ejemplo que en Valencia el Vendamito de Valencia ha realmente creído en este proyecto a través de la Mutat los últimos 4 o 5 años y a este año en particular la edición nueva que va a venir va a crecer porque en lugar de una función van a ser dos funciones y además también va a programar a la compañía que va a viajar a otra comunidad o sea la compañía que pertenece a la comunidad valenciana entonces nada trabajar en prete es fundamental ir creando puentes es fundamental que la granja vaya pisando nuevos territorios es fundamental para conseguir más capacidad de la realidad para que tengamos más capacidad de extensión porque finalmente también tenemos que pensar que la granja es exportadora de cultura de este país la granja de este país ha viajado por el mundo desde que empezó a ser profesional y nos cuesta mucho llegar a nuestro territorio por lo tanto un discurso positivo alrededor de nuestro sector es fundamental porque finalmente los resultados son buenos y no solamente para exhibirla sino para que también la pueda sentir en su propio cuerpo y que también nos acostumbremos a hablar de otra manera que no sea a través de la emoción pues nada seguiremos discutiendo pasó la palabra a mi compañero César Casares que lleva un buen recorrido alrededor del estatuto de la artista llevamos mucho muchos años trabajando en ello y finalmente parece que empezamos a ver la luz y están pasando cosas interesantes que pueden realmente ser un cambio de paradigma en nuestro sector César Casares todo tuyo Muchas gracias Eri primero de todo agradecer a todos los que habéis querido acercar un sábado como mañana con este sol valenciano al teatro principal a abrir estas presentaciones y al festival de Valencia a la asociación personal de danza de la comunidad valenciana por potenciar esta red estatal y como al final todas estas cosas las hacen personas gracias Ana gracias Jesús gracias al personal técnico y a todos los que han puesto un granito de arena para que hoy esto sea posible El estatuto del artista con el problema de la pandemia se ha hecho más que evidente que necesitamos este desarrollo legislativo os voy a proponer una presentación dividida en dos partes una una aproximación del estatuto con un elemento de regeneración del sector en el momento actual los efectos de la crisis sanitaria han sido devastadores para el norte de las técnicas y haremos un primer análisis de de la situación que se ha producido y en qué medida esta evolución hace más necesaria que nunca de la situación ¿de dónde partimos en la situación actual? creemos que la pandemia ha hecho reventar situaciones que ya eran insostenibles en nuestro sector se hablaba de casi 700.000 puertos de trabajo y de un 3,6% del empleo total pero no se decía que estos empleos eran temporales y precarios si ya analizamos cómo evolucionó el empleo en el sector desde antes de 2008 vemos una situación realmente devastadora y si le damos una perspectiva de género como veis en estas gráficas pues realmente en un sector eminentemente feminizado sigue habiendo una mayoría del empleo masculino nuestro sector nunca se recuperó de la crisis de 2008 hemos perdido 6 millones de espectadores 36 millones de ingresos y lo más importante las familias antes de 2008 dedicaban un 29% de su presupuesto anual al consumo de bienes y productos culturales hoy día solamente pueden dedicar un 19% de su presupuesto anual y en esta situación tampoco a la hueña que cuando parecía que las compañías empezaban a ver la luz llegó el COVID y lo arrasó todo somos invisibles somos invisibles para la sociedad este es un titular de los primeros días de pandemia cuando si recordáis solamente íbamos a parar dos semanas en ellos se habla de suspensiones de devolución de entradas pero no se menda a las 700.000 familias que en aquel momento se quedaban en el aire y lamentablemente somos invisibles para nuestros políticos primero la vida y luego el cine fue una afirmación de nuestro ministro de cultura realmente decepcionante para todo nuestro sector ¿qué provocó? una reacción la unidad fue la clave del éxito reivindicativo se creó la mesa de las 52 medidas para el todo y ahí las entidades impulsoras de Danzate en un principio la aprehensión de artistas como antes Ángela que posteriormente se integró en CONARTE la Confederación de Artistas Trabajadores del Festival podemos decir con orgullo que promovimos la inclusión de asociaciones representativas a nivel estatal entidades representativas de los múnicos estuvieron presentes en la mesa de las 52 medidas gracias a nosotros pero también comisiones y UGT porque es hora de normalizar la presencia sindical incluso de las centrales mayoritarias en nuestro sector teniendo siempre en cuenta los sindicatos representativos profesionales que negociamos con ellos los convenios colectivos del audiovisual y de salud nosotros promovimos una mesa de asuntos laborales que no querían hacerlo conseguimos la aprobación de medidas laborales y de servicio social conseguimos en la medida 27 y 31 y la creación del primer observatorio de las artes escénicas para el COVID la primera entidad legalmente constituida a nivel estatal de diálogo social en las artes escénicas solamente se ha reunido una vez queremos que seamos capaces de reunir de nuevo y sobre todo aumentamos los contatos políticos nos reunimos con todos los grupos políticos y finalmente 52 días después de la declaración del estado de Adarna conseguimos esa reunión con el ministro de cultura y la ministra de la ley en la cual Álex Casanovas presidente de la asociación autos y directos profesionales de Cataluña porque en Conarte es una confederación que representa actores y bailarines en toda Europa es así nos representó en esa reunión y reaccionamos a cada real decreto porque salió el 8-20 salió el 16-20 había medidas para las empleadas de hogar que saludamos y felicitamos a un sector tan precario pero tuvimos que esperar al real decreto 17-20 para que hubiera medidas específicas para nuestro sector que tuvieron que reformar deprisa y corriendo apenas feita y la descusa a través del real decreto 19-20 porque no teníamos acceso a la prestación por desempleo y seguimos reivindicando porque el real decreto 17-20 se va a tramitar como proyecto de ley y actualmente los bailarines estamos penalizados con respecto al resto de sectores porque cualquier profesional de las asocias clínicas lo que se le ha confinido es un acceso extraordinario a su prestación por desempleo pero nosotros le hemos recomendado a nuestros asociados que si tenían más de un año y medio cotizado y podían aguantar no pidiesen este subsidio ¿por qué? porque se carga todo el historial de cotización estamos hablando de que en nuestro sector tardamos entre dos y tres años en acumular los 365 días necesarios para acceder al paro estamos hablando que en una situación de crisis económica que se nos avecina similar a la de 2008 va a ser muy difícil que volvamos a tener cotizaciones y lo único que estamos pidiendo son las mismas condiciones que para el resto de trabajadores que han podido acceder a un error porque nuestro sector está doblemente penalizado por el hecho de nuestra interpretación artistas técnicos y demás profesionales de las artes económicas fue un logro conseguido en ordenalidad pero todavía nos queda mucho trabajo para hacer nos quedan los problemas de atas con el sepe que siguen dando problemas para más sin ring el problema de hackeo que tuvieron hace unos días nos queda como os decía antes la tramitación parlamentaria del real decreto 1720 pero sobre todo mantener la unidad de acción a corto y medio plazo para cometer realmente los problemas endémicos que han aquejado nuestro sector y cuáles son los peligros pues que quienes estuvieron rompan la unidad de acción la unión de asociaciones empresariales y la industria cultural española ya hizo un plan de para retomar la actividad sin tener en cuenta al resto de agentes sociales es importante que mantenamos la unidad de acción representar al sector lo representamos todos porque salir de esto vamos a tener que salir juntos de una forma sostenible que quienes no estuvieran en el proceso reclamen voz alerta roja cuáles son los problemas que mantenemos con ellos reclaman la extensión de las desgrabaciones de las que disfrutan las producciones culturales a los eventos esto es un problema la cultura es portadora de identidad valores y sentido y por eso se beneficia de la convención de la unesco sobre patrimonio inmaterial y sobre diversidad cultural la presentación de un coche no necesariamente es cultura si extendemos a los eventos que son culturalmente y económicamente sostenibles todas las especificidades de la cultura la cultura perderá estamos todos muy orgullosos y muy contentos de que nos hemos librado de la administración Trump nos hemos librado de pelotortilla pero después de él viene la administración Biden y la administración Biden recuperará los tratados del TTIP y las multinacionales americanas están encantadas de que la cultura sea un bien comercial ¿sabéis lo que significa eso? que nuestros gobiernos dejarán de poder subvencionar la cultura la que es portadora de valores y sentidos esto tenemos que hablarlo con el Berta Roja y tenemos una conversación pretende con ellos Unión Flamenca Asociación de Tablaos Plan y aquí se nos abre un melón tremendo de una tremenda precariedad de un sector en el cual hemos tenido que tramitar despidos de profesionales dados de alta como mojos de almacén con 75 céntimos de er que no podían mantenerse y que no podían acceder a los subsidios al acceso al paro extraordinario que se incluye en el Código Son propuestas que revientan los marcos de relaciones laborales desde un lobby jurídico de entidades que se declaran fuera del diálogo social Policita la adivinación del contrato 401 del régimen de artistas El contrato 401 del régimen de artistas es el que implica que nos tengan que contratar a jornada completa si hoy día a un artista le cuesta mucho a un técnico le cuesta mucho llegar a acumular la motivación necesaria para acceder a prestaciones sociales cuando nos empiecen a contratar por 20 minutos por media hora o por hora y media olvidaros de que nadie tenga acceso a nada reclamar el autónomo intermitente el estado alemán subvenciona a los autónomos de la cultura para conseguir que sigan cotizando y que tengan acceso a prestaciones ¿os imagináis a qué prestaciones tendrían acceso a alguien con una cotización de 50 euros inmediatamente? eso es difícilmente sostenible como no nos últimos trabajadores sino artistas queremos un régimen específico porque no somos trabajadores generamos derecho esto ocasiona un conflicto entre derecho laboral y derecho de libre competencia esto motiva que las direcciones generales de libre competencia les digan a las asociaciones representativas que no pueden establecer las tarifas mínimas que tenemos que cobrar por hacer nuestra actividad colectivo que el sindicato demandase a la república de Irlanda y que el sindicato ganase el juicio pero han estado 10 años sin negociación colectiva en el sector o propuestas como ordenar el sector a través del diario porque todos queremos un epígrafe específico esto que parece inocente ¿sabéis lo que comporta? que desaparece la posibilidad de firmar convenios colectivos en el sector que desaparece la posibilidad de fijar tarifas por las cuales desarrollamos nuestro trabajo tenemos que tener cuidado porque es muy fácil que nos vendan una moto en la cual nos estamos pegando un tiro en el pie y es una posibilidad que no debole desde ya en el político y está por venir la crisis económica que se nos afecta esto son las colas del hambre necesitamos salir de esta situación de crisis juntos y esto tiene que ser sostenible para las entidades que representan la cultura pero también para las personas que tienen que llegar a fin de mes y me podéis decir bueno pero esto de las colas del hambre es cosa de inmigrantes no 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 Actúa Ayuda Alimenta y Dona Flamenco están repartiendo cestas de comida a artistas que no tienen nada que meter en la realidad y aquí me vais a permitir que haga un poquito de publicidad porque el PIDI internacional de la ONZA hay una gala solidaria que se emitirá online por streaming e invitaros a comprar vuestras entradas si no estáis en Madrid y a aportar para que estas entidades una fundación catalana que ha tenido la leyenda con la que sí que hemos colaborado y Dona Flamenco puedan seguir donando estas de comida para estas familias el estatuto del artista como herramienta para abordar el fin de los males adentro ¿de dónde venimos? porque esto del estatuto del artista parece que se lo ha inventado todo el mundo todo el mundo es el autor del estatuto del artista últimamente hubo una convención de la UNESCO en 1980 que estableció una serie de recomendaciones relativas a la condición del artista allá por 2009 en España se creó la plataforma de creadores y artistas PECA promovida por los artistas plásticos de Cataluña en la cual ya participamos desde la Federación de Artistas y desde OSAE las dos grandes federaciones que se unieron en CONAR la Confederación de Artistas Trabajadores del Deputado de su trabajo fue retomado por el CONCA para elaborar sus 36 propuestas y esto es un momento muy importante porque es la primera vez que una entidad gubernamental dedica presupuesto a trabajar sobre cuáles deberían ser las condiciones del estatuto del artista y finalmente en las elecciones de 2015 y 2016 el estatuto del artista estaba en el programa electoral de todas las fuerzas que se presentaban en el primer año fue un trabajo arduo para conseguir convencerlos y a partir de ahí empezaron las comparecencias parlamentarias nos reunimos con todos los grupos políticos y finalmente llegamos a esta foto de aquí arriba en el Congreso porque fue una iniciativa aprobada por unanimidad pero no debemos engañarnos el estatuto del artista todavía no existe por favor repetid conmigo el estatuto del artista todavía no existe hemos hecho una gira ya de Nueve Ciudades por todo el Estado y cuando decíamos esto nosotros que hemos estado en el Ajo la gente nos dice no, no, si ya está aprobado no está aprobado un informe de una subcomisión que no legisla que recomienda que hay que crear el estatuto del artista pero todavía no existe ¿cuál es el gran aportación de este informe? que supera aquella parcelación tradicional que teníamos entre esto para los actores esto para los bailarines esto para los músicos y empieza a analizar nuestro sector de una forma global y transversal y lamentablemente hoy algunas de estas entidades que hacen lo que político de las que os refletían antes están empezando a hablar del estatuto del músico el estatuto del artista plástico volvemos a una subdivisión tradicional ¿qué es? lo que os decía un informe de una subcomisión de las 75 medidas que proponen solamente 4 han sido aprobadas ¿cuál es el reto? conseguir que no se quede aparcado en un cajón que no se quede en el archivo vertical y que todos los cambios legislativos que proponían se lleven a cabo con lo cual desde las asociaciones representativas tenemos que seguir presionando para que esto no quede en el ruido porque se aprobó por unanimidad se ha aprobado el alta en la situación de inactividad esto traslada a nuestro sector medidas del régimen agrario pero lo hace a medias ¿por qué? porque solamente traslada aquellas en las cuales los artistas tienen que pagarse y comprarse su jubilación era muy importante para la maternidad las bailarinas las acróbatas tenían que conseguir estar de alta el día del parto para conseguir sus prestaciones de inactividad ahora hemos cambiado un problema por otro ahora tenemos que calcular cuando vamos a hacer el niño y si tenemos dinero suficiente para pagar este régimen para asegurarnos de que estamos de alta y con un sector como el nuestro que en ocasiones tiene dificultades para llegar a fin de mes ¿cómo vamos a tener los 120 euros necesarios para pagarse estos bolos? esto interesa a gente que tiene unos ingresos necesarios interesa a un actor que está en una serie para los meses en los cuales no está cotizando pero la gente precaria de nuestro sector va a tener realmente acceso a esto el IVA cultural necesitamos reducirlo para toda la cara de valor necesitamos que la percepción de pensiones con derechos de propiedad y cultural sea compatible también para las pensiones no contributivas que son las que tienen nuestros artistas porque en las generaciones pasadas estaban doblemente penalizados por su situación de intermitencia han dicho que lo han sacado para las clases pasivas pero es que las clases pasivas son los funcionarios no tienen problemas de esto para acceder a una pensión digna y sobre todo es importante que para los artistas en activos siga siendo un ingreso del trabajo la primera propuesta de seguir creando era que pasas inmediatamente a ser ingresos del capital mobiliario a los artistas en activos no os interesa supone mayores retenciones en un sector tan percadivo como usted comparece en ciudad de la subcomisión empezó Javier Campillo miembro de Tantango y de la Plataforma en Defensa de la Cultura que ha sido un elemento tremendamente importante para conseguir que nosotros como CONAP estuviéramos presentes en el escenario de la lista después compareció Sara Mora presentando nuestro modelo de seguridad social y de condiciones laborales y un modelo intermitente se habla del modelo francés porque como decía un amigo mío un artista español de mayor siempre quiere ser francés el que más nos interesa es el modelo belga porque es el que más se parece a nuestro modelo de seguridad social no es el francés pero independientemente de eso el contexto legislativo y de la constitución belga y francés no es el nuestro por lo cual tenemos que elaborar modelos basados en nuestro sistema CONARTE ha elaborado uno basado en la combinación de dos modelos que actualmente existen que son el subsidio desempleo y el subsidio para mayores de 52 años ¿cómo funciona? con solamente 80 días de alta efectiva en este sector llegamos a los 180 días de cotización del subsidio de desempleo si reducimos un poquito la base a la base del imprem conseguimos dinero para que ese subsidio cotice como el de mayores de 52 años ¿por qué? porque los que nos interesa en nuestro sector es construir vidas laborales porque es lamentable revisarle a un artista que se quiere jubilar la hoja de cotización y ver que en 30 años cotizados no llega a los 15 años mínimo de cotización necesaria en los países donde hay un reconocimiento de la intermitencia si llega ¿cómo? gracias a esto pero no nos podemos equivocar esto de no, no yo quiero que me den mil euros no ningún sector ningún subsidio de desempleo supera los distintos euros y lo ideal es que los artistas trabajen y en los periodos entre trabajo y trabajo tengan este tipo de ayudas pero no podemos aspirar de que alguien tenga mil euros cuando está en el mercado y esto de no, el interés es un mínimo vital a mil euros por persona a los que les lo están confediendo están sacando condiciones de cantidades muy bajas lo que nos interesa es cotizar y acceder a versiones contributivas la última comparecencia fue sobre enfermedades profesionales progresión y transición profesional y también sacamos adelante una proposición no de ley que defendió Rosana Pastor que fue diputada por Valencia en aquel momento sobre la realidad de la transición profesional para mantener esto en agenda con arte y con tipo con trabajando porque el tema de las enfermedades profesionales es un tema crucial somos una profesión desconocida y con nula cultura preventiva señores a Cristiano Ronaldo le sale un padrastro y abre los telediarios pero nadie sabe el esfuerzo que llevan los artistas para caer en un escenario somos un sector que oculta sus lesiones somos un sector que va a trabajar lesionado porque el show más jugó necesitamos un reconocimiento de nuestra perspectiva de los profesionarios como un factor necesario para la implantación de los riesgos laborales en el sector que incluya también a los artistas necesitamos hablar de pavimentos escénicos y de ensayo necesitamos hablar de enfermedades laborales de bullying de riesgos psicosociales y de acoso sexual un tema que está empezando a ser efectuado y del cuidado de los profesionales como un elemento de ahorro Alvin Ayridans Fiat consiguió en 5 años ahorrar 6 millones de dólares implantando un sistema de atención médica médica real a sus bailarines y estamos hablando de atender a gente lesionada no estamos hablando todavía de prevenir estamos hablando de que bailarines como Roberto Zarzosa 52 años bailarín clásico dos caderas de titanio sea reconocido como una enfermedad profesional en Francia lo es aquí ha pasado como una enfermedad común y cuando ya no es posible continuar transición profesional es un tema que desarrollamos en la misma Ana desde con arte y danza realizamos Dance Futures trajimos a Madrid a todos los representantes de los programas de transición de toda Europa y esta es una foto que especialmente me gusta estuvieron aquí en el Congreso Miguel Lorenzo Partido Popular Rosana Pastor en Común Podemos todo el arco parlamentario apoyaba nuestras reivindicaciones la transición profesional es una realidad que tenemos que afrontar en nuestro sector en esta jornada nos planteamos qué nos falta para instaurar aquí un programa de transición si el primer paso de hacer transición es una evaluación de competencias profesionales y un reconocimiento de las mismas ¿por qué ni siquiera estamos en el catálogo nacional de cualificaciones? pues quizá más pronto que tarde tengamos una salida para estas claves la NOMLOE de su disposición adicional novena dice que por fin tenemos que entrar y señores ayer mismo en el boletín oficial del Estado de la Comunidad Valenciana se publicó la resolución de 13 de abril del 2021 convocando procedimientos abiertos de manera permanente para la evaluación y acreditación de competencias vinculadas al patólogo nacional de la Constitución y los señores pero sobre todo necesitamos que este discurso se transforme de poco sirve que los actores hayamos compartido contenidos culturales durante la pandemia y nos digan que qué bien lo hemos hecho porque paralelo a estas campañas también está la otra del Partido Verde Pistacho que dice que necesitamos más ganaderos y más institutos está muy bien que el Senado apruebe la cultura como bien esencial también lo es la vivienda y hay desahucios Echegaray que algo sabía de teatro porque ganó su premio Nobel con sus obras dramáticas salvo sabía de economía porque fue ministro de Hacienda decía que donde no hay presupuesto no hay política posible de los fondos de recuperación este gobierno ha decidido que para cultura y deporte va a dedicar el 1% la Unión Europea reclama que solamente para cultura al menos se dedique el 2% aparte de empatía necesitamos que este sector tenga apoyos reales porque solamente desde la unidad conseguiremos desarrollos legislativos sólidos que nos permitan salir de esta situación solo la unidad puede salvarnos muchas gracias 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 como comentaba César ahora nos hablará Ana París para acabar del otro tema muy importante las transacciones colusionales Ana es doctora en sociología por la Universidad de Barcelona y máster en gestión de políticas culturales por la Universidad de Overtra de Cataluña su experiencia profesional se centra en el diseño implementación y evaluación de programas públicos de empleo desde 2012 pasa a formar parte del equipo de programas europeos donde asume la representación de las comunidades autónomas en los grupos de trabajo de empleo y asuntos sociales en el Consejo de la Unión Europea y es miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea en el proyecto Europea en Skills, Competencies and Occupations ESCO para el ámbito de la cultura también desarrolla su carrera profesional en el ámbito de la danza y desde el año 2012 forma parte del colectivo La Casquería para la creación contemporánea y las partes del movimiento como gestora y fundadora miembro del equipo de dirección artística de Aria Tangent 2002-2010 presidenta de la FAD y gestora freelance de diversos proyectos culturales en la capital Andalucía Os dejo conmigo Muchas gracias Me siento muy mayor cuando me ha presentado por Dios Bueno un poco recogiendo el guante de lo que acaba de lanzar César A mí me gustaría empezar a hablar sobre las transiciones profesionales haciendo una pequeña reflexión individual no hace falta ni que compartamos pero sí me gustaría que nos preguntáramos o vos preguntáres ¿cuántas de vosotras voy a hablar en femenino porque todos somos personas así que creo que es ¿cuántas de vosotras trabajáis únicamente como bailarinas o únicamente dentro del ámbito de la danza? Me gustaría que pensárais ¿cuántas de vosotras tenéis que combinar la profesión de la danza como bailarinas con otra profesión u otra ocupación? ¿cuántas de vosotras os habéis planteado si no bailo o no trabajo como asistenta de dirección o como coreógrafa ¿qué hago? Me gustaría que os preguntárais si cuando os preguntáis ¿qué hago? si no bailo ¿qué puedo hacer? ¿o en qué ocupación podría estar desarrollando mi carrera profesional? sobre todo este campo de preguntas es sobre lo que giran las transiciones profesionales ¿sí? ¿funciona? bueno no le voy a echar mucha cuenta a la presentación yo sigo ¿te parece? venga nos sincronizamos sobre todas estas preguntas es decir ¿qué puedo hacer cuando tengo que dejar de bailar? es de lo que tratan las transiciones profesionales ¿qué son las transiciones profesionales? dicho sui generis aunque cada país de la Unión Europea en este caso también de otros países por supuesto que no son europeos tienen programas de transiciones profesionales pero dicho de una forma genérica viene a ser el conjunto de herramientas y recursos económicos infraestructuras agentes organismos del ámbito también de la educación del empleo de la formación que me deben permitir a mí como bailarina poder pasar a otra ocupación a otra profesión cuando tengo que tomar la decisión de dejar de bailar profesionalmente esto es así de simple y es así de complejo porque para que exista un programa de transiciones profesionales primero es fundamental que seamos capaces de desgranar de entender a la más mínima expresión cuál es nuestro perfil profesional es decir qué hemos aprendido qué sabemos hacer qué competencias hemos adquirido a lo largo de nuestra trayectoria profesional como bailarinas ¿por qué? porque conociendo desde esta mínima expresión cómo es nuestro perfil profesional qué somos qué competencias hemos adquirido reconocidas o no reconocidas podremos pensar planificar en qué sector en qué profesión puedo desarrollar mi segunda vida profesional cuando decido o tengo por obligación que dejar de bailar ¿por qué un programa de transiciones profesionales? bueno primero puede ser por obligación porque tengo una lesión irrecuperable y no puedo seguir bailando activamente porque estoy deseando tener esa bendita estabilidad económica que no me permite esta profesión y digo mira yo me pongo una patada a esto y me voy a trabajar a otro sector profesional que por lo menos me dé una mayor estabilidad laboral porque no tengo oportunidades profesionales en mi entorno más cercano o porque las oportunidades profesionales que tengo son tan cercanas que no me apetece seguir viajando y tener que seguir viviendo en otros países no puedo seguir por las razones que sea optando por esta opción y por eso debe existir un programa de transiciones profesionales ¿cómo funciona que sincronizadas esta una ¿cómo funciona un programa de transición profesional? bueno los programas de transición profesional lo primero que tienen es un apoyo administrativo y económico para sustentarme durante mi proceso de transición si no hay un apoyo económico y administrativo que me guíe me oriente y además me apoyen para elegir esta segunda carrera profesional no es un programa de transición será otra cosa será otro tipo de política cultural de política será otra cosa pero no será un programa de transición profesional lo primero para una de las cosas más fundamentales o quizá el primer paso para poder desarrollar un programa de transición profesional y que ya ha apuntado César es tener esta evaluación y este reconocimiento de las competencias que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra trayectoria profesional competencias transversales que además son muy demandadas y muy comunes en otro tipo de profesiones ¿qué soy yo? ¿o qué he aprendido yo? ¿qué competencias tengo transversales como bailarina? muchísimas soy creativa soy disciplinada soy atroxigente tengo capacidad de trabajar en equipo tengo capacidad de trabajar bajo una presión y estrés soy resiliente todo eso y todas estas competencias son también necesarias básicas fundamentales en otro tipo de profesiones ¿cuáles? pues mira aquí hay un listado piloto de helicóptero entrenadora de delfines todas esas competencias transversales definidas en estas profesiones que no me las invento yo que podría ser pero en este caso no me lo he inventado traductora psicóloga ¿puedo gestionar un alojamiento de beta breakfast? lo que queráis estas son competencias transversales ojo únicamente con estas competencias transversales bueno hombre a lo mejor hay un sitio de contraria pero únicamente con estas es decir tendrás que demostrar otro tipo de competencias específicas genéricas en cualquier caso otra de las cuestiones que sí que tenemos que ir solucionando para poder tener al menos en este país un programa de transiciones profesionales es aparte de esta evaluación de las competencias el saber entender y desgranar cuál es nuestro perfil profesional cuál es nuestro saber hacer necesitamos también que exista una estructura modular de nuestra profesión de nuestras enseñanzas profesionales para que después podamos ir transitando hacia este catálogo nacional de las cualificaciones profesionales pero es que además también deberíamos intentar eliminar este agravio comparativo que tienen nuestras enseñanzas profesionales con otro tipo de enseñanzas profesionales en este caso por ejemplo las del diseño de artes plásticas ¿por qué? mira es muy sencillo también y es muy complejo las enseñanzas como ejemplo profesionales en el ámbito del diseño de artes plásticas aquí hay un gráfico bueno un poquito que lo explica tampoco me voy a extender mucho en eso tiene una estructura por módulos y tras la finalización de estos módulos yo puedo obtener primero un nivel de técnico medio o un nivel de meses uno nosotros en nuestras enseñanzas profesionales no optamos ni a un meses uno es que no ni tan siquiera podemos competir en el ámbito europeo nuestras enseñanzas profesionales no son competitivas no nos permiten entonces ni esta movilidad movilidad no únicamente geográfica movilidad dentro del sistema educativo dentro del sistema de la formación entonces este tipo de agravio que yo cuando lo vi dije hostia es que esto es un agravio preparativo y yo era consciente ¿por qué? porque una de las debilidades que tenemos como bailarinas es que no tenemos esta autoconciencia de que aparte de creadoras y artistas somos trabajadoras de la danza trabajadoras que además estamos sujetas a un tipo de formación y a un tipo de reconocimiento de nuestra formación que en esta ocasión y además en este caso está sujeta a un agravio comparativo con respecto a otras con lo cual hay unos pasos previos antes de de poder diseñar un programa de transiciones profesionales que bueno que en eso estamos y que por eso por ejemplo esto sería en pensar de hace unos años pero bueno que ese trabajo se está haciendo es cierto también que se han dado muchos pasos aquí hay algunos existen ya publicaciones algunas de ellas fíjate del año 2011 y todavía aparece y dice uy este libro cuando se publicó fíjate si ha llovido 10 años ya ha habido jornadas sobre cualificaciones y transiciones profesionales en artes escénicas ya existe una plataforma europea sobre el empleo y la formación dentro del sector audiovisual y de las artes performáticas las artes vivas hemos estado trabajando los miembros de danzaté en esta clasificación europea las cualificaciones ocupaciones específicamente del sector cultural que es un trabajo ingente esta clasificación ESCO es la que utilizan obligatoriamente todos los servicios públicos de empleo de todos los países de la Unión Europea hay una clasificación hecha y desarrollada también para el ámbito de la cultura y dentro de la cual estamos las coreógrafas las bailarinas las intérpretes nadie lo sabe lo sabemos los cuatro que fuimos a las reuniones porque yo voy a una oficina a ser unidad de empleo y no se sabe porque no existe para la administración pública de empleo porque somos raras bueno somos complicadas también ha habido las jornadas de Dance Futures en el año 2008 de 2018 también es cierto el siguiente paso la aprobación en el año 2018 de una propuesta no de ley sobre las transiciones profesionales en el sector de las artes escénicas que se aprobó en el ámbito de esta subposición para el Estatuto del Artista que repetimos el Estatuto del Artista no existe no se ha desarrollado existe en el papel y el papel lo soporta todo lo que tenemos que hacer es lograr que del papel se genere un proyecto real como otra vez apoyo administrativo apoyo económico infraestructural y trabajo en red fundamental y hacer de lo impresión continua continua en uno de los artículos del articulado de esta propuesta no de ley se especifica de forma concreta la necesaria inclusión de los perfiles profesionales de los artistas escénicos en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales para poder acceder a este reconocimiento y evaluación de las competencias al igual que ocurre con otras profesiones sin un reconocimiento previo de lo que somos difícilmente podemos planificar como transitar a otro tipo de ocupación pagada otros pasos que se han dado bueno pues actualmente también existe una organización internacional para el desarrollo de las transiciones profesionales de los bailarines donde además existe representación de los centros referentes en Europa sobre transiciones profesionales y aquí bueno y del mundo perdón sí sí también ha habido en esta publicación que tenéis existe literatura sobre la transición profesional y donde además se cuentan casos reales de programas de transición en distintos países de la Unión Europea de la transición profesional quizá uno de los más relevantes y de los más importantes sea el de Holanda donde bueno en función de las contribuciones de las contribuciones que pagan mensualmente los bailarines las bailarinas y sus compañías pueden optar un tipo de más de un programa más extendido o más reducido de transición profesional que se entiende por contribuciones bueno pues lo que aporta mensualmente cada una de las bailarinas es decir el 1 por 1% de mi salario bruto lo aporto a este programa a esta bolsa de transición y el 3% restante lo aporta la compañía la compañía o la creadora o la que me contrata ese 4% en total se considera una contribución cuando yo sumo un total al menos de 48 contribuciones al año puedo optar a una transición es decir a un reembolso de hasta 10.000 euros de lo que me cuesta a mi el programa de formación para optar a otra profesión o si al menos has podido aportar 72 contribuciones en 10 años puedes optar un reembolso de gastos de estudio un reembolso de los gastos que conlleva el establecimiento de un nuevo negocio o un pago sustitutivo es decir un subsidio económico por lo tanto siempre que hablamos de programas de transición también estamos hablando de programas de apoyo pero ojo para optar a ese programa de transición tú también tienes que haber estado aportando a ese programa Suiza también tiene su estoy únicamente resaltando algunos de los programas de transición que me pagan en fin que son relevantes hay muchísimos más Suiza lo mismo Suiza también empieza por ese asesoramiento individualizado esa actualización ese mentoring es avalación de las competencias y puede soltar tanto a becas de estudio como un subsidio de subsistencia hasta que obtienes o puedes postular a otra profesión Francia bueno vamos a ver qué pasa con Francia porque parece ser que Macron se quiere un poquito cargar el sistema así que vamos a ver qué ocurre así que este no lo cuento mucho por si acaso el año que viene ya ha desaparecido y digo mira esta papeleta la vamos a hacer así en cualquier caso en España no tenemos ningún tipo de programa de transición profesional es cierto que se está hablando es cierto que se están produciendo jornadas y se están dando pasos y hay presión y esta presión se ejerce porque existen federaciones como Danza T donde hay un empuje brutal hay un trabajo en gente que no se ve el circula es maravilloso porque se ve y es muy granuloso pero esto también es muy bonito y no se ve así que hay que hablar mucho de las transiciones profesionales y del estatuto del artista que todavía no existe así que muchísimas gracias y bueno si queréis que os mandemos esta presentación que es así no lo decís y cualquier duda él os la responde es que finalmente en Danza T lo que nos estamos poniendo como objetivos son pocos temas pero incidir mucho en ellos y solamente estatuto del artista y transiciones laborales ya son dos temas tan complejos y necesitan de tanta dedicación que son dos temas que nos van a juntar mucho tiempo es cierto que circula como habíamos hablado es una cosa muy física que se ve y que intentar que el avance llegue a todos los territorios también es otro de los objetivos que nos estamos poniendo pero bueno finalmente somos estructuras representativas trabajamos muy transversalmente no tenemos una gestión profesionalizada aún que esto es un tema que nos complica a nivel de gestión también hay que hablar de las dificultades y necesitamos mucha coordinación mucha implicación y creo que bueno el hecho de que nos hayamos constituido como una federación ha sido un paso muy importante porque ahora finalmente las instituciones sí que nos van a reconocer como interlocutores del sector y es muy importante que esto suceda y también vamos a trabajar mano a mano con Conarte que además representa también a un colectivo de actores muy importante del país prácticamente a todos entonces Danza y ya lo vamos de la mano somos dos sectores que tenemos más cosas que nos acercan que nos separan y sobre todo en el tema de la estructura de la artista que llevamos a hacer un trabajo que ya llevamos muchos años ahí parece que ahora realmente no solamente por la subcomisión sino porque el trabajo que también ha hecho con Arte de esta ciudad por España hablando de este tema ha hecho que también portavoces parlamentarios se acerquen a estas charlas y vayan entendiendo que estos son escollos que tenemos que ir superando porque está provocando una precariedad que es endémica y que a través de la crisis les decía que no nos habíamos recuperado de la crisis del 2008 es cierto que por lo menos en Cataluña estos últimos años parecía que había buenas estructuras que se iban consolidando compañías que iban cada vez tomando más peso pero la pandemia ha hecho que hagamos muchos pasos para atrás entonces necesitamos mucha complicidad mucho logro político buscar complicidades porque son temas importantes y el tema del estatuto de la pista como documento ya se nos está diciendo que esto no lo vamos a tener porque van a ser muchos departamentos que van a tener que cambiar las leyes desde la agenda hasta la seguridad social trabajo entonces un único que luego nos podamos agrupar todas las leyes que se vayan modificando y lo titulemos estatuto de la pista es una cosa pero como tal los políticos ya nos están diciendo que esto no va a existir como tal pero bueno no quiere decir que nosotros no podamos recoger todos estos cambios legislativos que se están haciendo el tema de la intermitencia también ha sido un tema que se ha visibilizado muchísimo durante esta pandemia y este discurso de esta intermitencia los políticos también la han ido entendiendo o sea realmente hace falta que existan estructuras como la nuestra que la gente también aporte su su esta pequeña economía que las asociaciones pedimos para formar parte de este colectivo porque luego los beneficios que van a recibir van a ser enormes y algunos de ellos se ven de forma muy clara rápidamente como pueden ser unos descuentos para ir a ver a un teatro el poder participar en Circula el bueno tener un servicio jurídico tener un servicio psicológico que ahora por ejemplo tenemos nosotros en Cataluña pero todas estas otras cosas que son de base para cambiar un poco el paradigma del otro sector realmente necesitamos la ayuda de nuestro colectivo y que apoyen a las asociaciones porque el trabajo que hacemos es muy importante y en relación a las transiciones solo quería apuntar que ahora también en Cataluña vamos a hacer un programa pionero de formación para gente que está en proceso de transición y estamos poniendo pues a eso cuñas pequeñidas cuñas para ir soportando situaciones personales y ayudando a la gente a superar estos momentos de transiciones por ejemplo vamos a dar también una beca ahora bueno en definitiva todo el hecho de que Danfate exista compartimos proyectos compartimos procesos compartimos sabiduría compartimos conocimiento y esto nos hace muchas gracias hay un elemento que Ana ha pasado de ha dicho de pasada porque quiero poner en valor su trabajo en el proyecto eso fuimos los responsables de la definición de los perfiles profesionales de bailarina coreógrafa repetidora asistente de coreografía entrenadora artística y artista comunitaria y esto fue presentado por la Comisión Europea como un modelo como un estudio de casos para el resto de sectores porque se había conseguido un engranaje entre las competencias y eso en ese trabajo Ana participó tremendamente y de lo que hemos hecho bien también tenemos que estar orgullosos de eso fuimos responsables creo que es importante Ana decía que igual había que tenía que hablar al público sí como 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 hablado eternamente hoy tantos temas y son tantos temas llevamos tanto tiempo muchas gracias a los tres por los apuntes son temas muy amplios como decía Ana si si alguno tiene cualquier duda ahora podéis preguntar pero si ahora no sucede pues podéis ponernos en contacto con nosotros en cualquier momento y podemos explicarlo más extensamente cualquiera de las líneas creo que Silvia o Ana tienen por ahí un micro si alguien quiere preguntar alguna cosa bueno pues si no hay ninguna pregunta muchas gracias a los tres por venir a todos nosotros por acompañarnos esta mañana gracias al IBC a Valencia y al equipo técnico por daros la oportunidad de comunicar todo este trabajo que llevamos en activo y seguimos en el festival muchas gracias gracias a todos